No tengo lugar No tengo paisaje Y aún menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego Y con mi corazón te canto La cuerda de mi corazón llora Nací en Alamón Nací en Alamón No tengo lugar No tengo paisaje Y aún menos tengo patria Nací en Alamón Nací en Alamón Ay, cuando canta Ay, cuando la hago Nuestra mujer te hechiza Nací en Alamón No tengo lugar No tengo lugar No tengo paisaje Y aún menos tengo patria Con mis dedos hago el fuego Y con mi corazón te canto Y cuando la cuerda de mi corazón llora Nací en Alamón Nací en Alamón Nací en Alamón Ay, cuando canta Ay, cuando canta Ay, con tus halagos Nuestra mujer te hechiza Nací en Alamón En Alamón Ah, ah, ah